María Elvira Salazar. No vamos a inmigración, donde Estados Unidos va a endurecer el proceso para la obtención de visas. Ahora los solicitantes tendrán que poner a disposición de las autoridades migratorias todas las direcciones de correo electrónico, los números telefónicos, las direcciones y hasta los nombres de los usuarios o los nombres que tienen como usuario en las redes sociales. También tendrán que presentar una lista de sus empleos en los últimos 15 años y de los viajes que han hecho a otros países. Así lo establece una comunicación enviada por el secretario de Estado, Red Stillerson, a todas las embajadas y consulados estadounidenses en el mundo. La medida se aplica a casi toda América Latina, África y Oriente Medio. Quedan 38 países excluidos de esta lista que incluyen a la Unión Europea, a Japón, Corea del Sur, Nueva Zelanda, Australia y Chile. Bueno, sabemos que el presidente Trump ha prometido muchas reformas a la ley de inmigración de este país, no solamente a aquellos que entran ilegal o a aquellos que entran ilegal y tienen algún tipo de récord criminal, sino también ahora hay un nuevo borrador que se está ventilando en la Casa Blanca y que el Washington Post ha logrado obtener una copia. Y por eso hemos invitado a la señorita Christy Figueroa Contreras, que es una abogada de inmigración. Muchas gracias, Christy, por estar nuevamente con nosotros para que tú me expliques y que nos expliques bien y de una manera sencilla qué es lo que dice este borrador. Déjame solamente yo presentarlo y tú me dices si lo estoy presentando correctamente. El gobierno del presidente Trump podría firmar una orden ejecutiva que le quita los beneficios sociales a aquellos residentes legales, quiero decir la gente que tiene el green card, correcto, si es que esos residentes legales llevan menos de cinco años en el país y están necesitando o están recibiendo servicios sociales, que puede ser que food stamps o welfare o Medicaid, asistencia. Entonces, ahora explícame tú esto, profundiza. Sí, está básicamente decretando la deportación de estas personas o que no se acepten en el país. Está pidiendo, decretando que se cambien las normas actuales, no la ley en sí, sino las normas actuales y que las autoridades busquen a estas personas que hayan recibido asistencia y pueden ser sometidas a un proceso de deportación por ese simple hecho, sin tener antecedentes penales, simplemente porque en los primeros cinco años recibieron asistencia. Los primeros cinco años de haberse hecho residentes legales en este país recibieron algún tipo. Pero dice que por cuánto tiempo recibiste la asistencia, porque no es lo mismo recibirla por dos meses que por dos años. No, no especifica, no especifica, es muy ambigua la del decreto, o sea, no da fechas ni da plazos. Es básicamente, y también negarle la entrada o la residencia a que él que haya pedido o que tenga propensidad a eso, a pedir asistencia. Si bien no lo pidió, que sea propenso a eso, que se considere propenso. ¿Y cómo puede determinar cuando están emitiendo una visa si esa persona podría pedir asistencia social? Bueno, sí, 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 si es un reclamo, obviamente, pero si es un reclamo de familia, ya hoy en día ya se somete a un afidado financiero, ya tiene un patrocinador, ¿sí? Así que no sé bien qué es lo que cambiarán, pero están decretando un cambio, ¿sí? Es preocupante, porque básicamente está cumpliendo con su propuesta de campaña, ¿no? Pero, ¿qué es lo que sería preocupante para ti? Bueno, que a una persona la metan en proceso de portación simplemente porque pidió ayuda que necesitaban sus hijos, ¿entiendes? Y hay otras disposiciones preocupantes. Está la de birth tourism, el turismo de parto. El turismo de parto, ¿qué significa eso? Bueno, el decreto, el borrador, porque no se ha admitido todavía, ordena la promulgación de normas, de medidas que sirvan para evitar que una madre embarazada venga a Estados Unidos con el propósito de parir, ¿no? De dar a luz aquí en este país. Y uno piensa en una turista que venga embarazada y se le podría denegar bajo este decreto la entrada, pensando, bueno, ella viene y se queda y viene a dar a luz, cuando muchas veces no es así. Claro. Pero bueno, ¿de dónde tú crees que podría venir esto, lo que se llaman los anchor babies, que son como los bebés anclas? Y que hemos visto que, por ejemplo, en particular en algunos inmigrantes ilegales que han venido, han o concebido en el país o han dado a luz en el país, sobre todo en la frontera con México, que entonces la percepción de la población es que ellos han venido a dar a luz aquí para que el niño sea americano y, por lo tanto, ese niño pueda reclamar su... Exactamente. Es correcto. Es la idea, es la idea, pero eso se podría aplicar no solamente a las mujeres que ingresen por la frontera, sino a aquellas que vengan, o sea, porque es tan ambiguo y es tan extenso, que a aquellas que vengan para hacer turismo nada más, que hay que darse una semana a venir a Disney World o lo que sea, a ellas también se le podría, bajo este decreto, denegar la entrada. Entonces, te pueden preguntar en la solicitud de visa, ¿está usted en estado? Sí. ¿Cuántos meses tiene? Siete. Sí. No tiene visa. Uno se puede imaginar o que ya tenga visa y venga de vacaciones y esté en el aeropuerto y le digan, no, ahí tiene una berrita, no te voy a dejar entrar. Ok, pero sabemos que las leyes se escriben con un espíritu, ¿no? Entonces, el espíritu de este borrador, que todavía no es un proyecto de ley, esto es solamente un espíritu, es un borrador que lo obtiene el periódico The Washington Post, que se sabe que se está ventilando, que se está examinando por diferentes grupos dentro de la Casa Blanca. Me estás diciendo, ¿cuál es el espíritu? Bueno, un espíritu es un espíritu anti-inmigrante, ¿sí? Trump, durante su campaña, le declaró la guerra a los inmigrantes, y no solamente a los inmigrantes indocumentados, que es lo que todos pensaban, pero ya estamos viendo con este borrador y el otro borrador que es relacionado con el cambio, que aún no se ha admitido, pero el cambio en las visas laborales, en el sistema de visa laboral, o sea, afecta también a los inmigrantes legales, y este decreto afectaría también hasta a los residentes. A los residentes, claro, que también que es lo que ocurrió en estos siete países musulmanes, que muchas de las personas que ya llegaron a los aeropuertos eran de esos países, pero tenían residencia legal. Correcto. ¿Es correcto? Correcto. Ahora, son 100.000 visas las que han sido revocadas en los últimos siete días. Sí. ¿A quiénes? No se sabe, no lo han dicho. El Departamento de Seguridad Nacional dijo que, o el Departamento de Estado dijo que eran 60.000, pero el Departamento de Justicia, a través de un fiscal federal, en el caso de Alexandria, un litigio que se ha presentado a raíz de estos decretos, dijo que eran 100.000, pero no especificaron ni de qué países, ni qué tipos de visa, pero sí que desde que se emitió el decreto ha habido 100.000 que se han revocado. Pero bueno, si es el decreto de los siete países de origen musulmán, entonces uno piensa que todas las visas vienen de esos países, pero me estás diciendo que no. No lo han especificado, no lo han especificado. Las visas se pueden revocar, por ejemplo, si a uno lo arrestan por DUI, o sea, el caso está pendiente, a uno le pueden revocar la visa, eso pasa mucho. Así que no sé. Porque ya tienes un récord criminal. Bueno, récord no, un arresto, sin una condena. Pero con un arresto, simplemente tener un arresto ya no te crea un récord criminal. Claro que te crea un récord criminal. O sea, técnicamente tienes un récord criminal. Bueno, un arresto, pero mismo si el caso es desestimado, la visa queda revocada. Ah, sí, sí, no te lo consideran. El hecho de que te arrestaron, no es así. Bueno, pues vamos a ver, estamos muy pendientes de esto. Muchas gracias. Sabemos que es el espíritu de los tiempos. El espíritu de los tiempos, lo que estamos viendo. Bueno, que descubrieron mi canal de YouTube. Les saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo. A ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.